Pero tranquilo y bueno, le llamaban el chiquito Vivía en varios manos y desde su ventanilla Soñan mierda los barcos, su única esperanza Que hizo escapar de todo, de su mala pesadilla De donde hacer tesoro, vino a su familia Pero el barco se convió y murió con su sueño Chiquitos, ya! Chiquitos, ya!